Y ahora viajamos a Estados Unidos porque allí hubo un llamado de alerta cuando un tiroteo tuvo lugar en Illinois y dejó a 20 personas heridas en un verdadero momento de mucha tensión y de alerta que podría haber derivado en una verdadera masacre. Al menos 20 personas resultaron heridas, una de ellas murió en este tiroteo que ocurrió durante la noche del sábado. Fue una celebración del Día de la Emancipación en Willowbrook, en Illinois. Según la policía local, algunos de los heridos en aquel momento fueron trasladados a hospitales en ambulancias. Acudieron allí, de hecho, 12 ambulancias. Otros llegaron a pie para ser atendidos. Esto informó a la prensa hoy mismo domingo el ayudante del principal encargado de la seguridad del sheriff del condado de DuPage, Eric Swanson. 10 parcientes fueron trasladados a 4 hospitales locales con heridas que iban desde rosaduras a heridas de bala y dos de ellos se encontraban en estado crítico. Así lo detalló también el jefe del batallón del Distrito de Protección contra Incendios, Joe Ostrander. Al menos 12 ambulancias acudieron a este lugar y los testigos dicen que el tiroteo comenzó pasada las 12 y media de la noche, hora local, en un estacionamiento de Willowbrook, aproximadamente a unos 33 kilómetros al oeste de Chicago en el estado de Illinois, donde se pudo, al fin de cuenta, retener lo que fue el inicio de este tiroteo que insistimos dejó 20 heridos y lo más importante una persona fallecida.